Una demostración enorme de fuerza del pueblo venezolano. Hoy volvió a llover como aquel cuatro... Cuando llovió y cerramos campaña, hoy vuelve a llover y sin embargo el pueblo se queda en las calles, se queda para ir al balcón del pueblo a conmemorar aquella histórica victoria, pero fundamentalmente a decir su absoluta lealtad a la revolución y al presidente Nicolás Maduro. Hoy se construye la fuerza, la convicción de todos los que creemos absolutamente en Chávez, de todos los que somos radicalmente chavistas, hoy somos precisamente leales, firmes al presidente Nicolás Maduro. Es la posibilidad de construir el futuro, es la posibilidad de trazar el camino que nos lleve hacia precisamente la construcción de la patria digna. Nosotros estamos viendo que el inicio de este tercer ciclo, como lo advirtió el presidente Chávez, era un ciclo vinculado a la economía, un ciclo vinculado al desarrollo de los poderes de las bases económicas de nuestro pueblo y a transitar un elemento estructural, que es salir del rentismo petrolero e ir hacia una cultura del trabajo. No puede haber construcción del socialismo sino una cultura del trabajo. En este sentido, se ha iniciado este ciclo con una guerra económica. Esa guerra económica no es de ahorita, no es de hace dos meses, no es de hace tres meses. Esa guerra económica estaba desde que el presidente Chávez estaba en campaña y ha continuado sin ningún tipo de requebrajamiento esa guerra económica por parte de quienes adversan a nuestro pueblo. Aquí estamos un año después diciéndole al comandante Chávez que seguimos sus luchas, que seguimos la visión de ser invictos y que vamos a ser también invictos en esta guerra económica. Estamos además diciendo que esa visión de iniciar un tercer ciclo desde el punto de vista económico se vincula y no hay mejor forma de hacerlo que con esta guerra que ellos han querido plantear. Es decir, nosotros estamos yendo por los problemas estructurales de la sociedad. Parte enorme de los problemas estructurales de la sociedad es que si no existe democracia en lo económico no puede haber democracia en ninguna vertiente. Gracias.